Por el vato de los técnicos, Samael Ovelyus y Clon Jr. Como referir en esta lucha, su santidad el TACPA. Esa lucha será de 2 a 3 caídas. ¿Qué tal amigos míos? De esta manera estamos arrancando con esta función super estelar. Llevando para todos ustedes las emociones desde la arena Jalapa. Como estamos viendo a estos jóvenes gladiadores que tienen el compromiso de calentar los ánimos de la afición, de mostrar sus habilidades luchísmicas y de demostrar por qué están programados esta noche en la monumental arena Jalapa. Bueno, cuando estamos viendo esta habilidad inerte en cada uno de ellos, vean la explosividad por la que hacen los movimientos para sacar al cancerbero que se queja de un golpe prohibido en la soga inferior, vemos que la escena al 3 se destaca su santidad contando con una meteórica velocidad haciendo que estos gladiadores se incorporen y retomen las acciones según el caso lo amerita. Amigos míos, muchas gracias a todos ustedes que están una vez más acompañándonos en esta velada luchística en este que es el regreso a las acciones donde estamos viendo al cancerbero que está metiéndose con toda la afición que le grita al cancerbero hasta de lo que se va a morir ahí está la doble patada vemos también a un guerrero azteca poderoso enfrentando a su rival haciendo equipo con Carasso en el conteo 3 palmadas fuera esta primera caída al parecer la está dominando la esquina de los rufianes con este taca que está haciendo de las suyas una vez más esta noche su santidad el taca observando como están castigando a los técnicos mientras la resquibla no se hace esperar y el sector rudo está pidiendo más castigo para el encapuchado vienen a proyectar ahora al guerrero azteca es Carasso ahora fecho contra fecho con gran tonelaje y setándolo de la pierna para dejarlo a merced de Carasso vamos a ver el centón y no es la triple patada coordinados estos angelitos para castigar a este enmascarado que se va de esta manera al conteo para dar las 3 palmadas el refere en turno el señor su santidad el taca decretando que esta contienda llegó prácticamente al final porque esto es mero trámite ya que el guerrero azteca va a aplicar este castigo dejándolo caer en la lona mientras su compañero estaba preparando las rodillas escucha la resquibla y ahora el codazo desde la tercera ahí está el conteo de las 3 palmadas y la nube de San Juan y las 3 palmadas hacia la nube lateral para el guerrero azteca, ahí está la reacción y la equivocación del cancerbero que se hace de humo para irse al resorteo ahora, proyectándolo desde la tercera, ahí está nuestro amigo el cubetero con esa voz de estruendo anunciando la seguida refrescante para los asistentes que se dieron cita esta noche en la pletórica arena Jalapa, en esta que es la función de regreso a las actividades con un lance entre segunda y tercera sorprendiendo al guerrero azteca, se prepara también este que es Caracho para recibir el impacto, increíble entre segunda y tercera se proyectó con una saeta humana y ahora está el cancerbero esquivando con este salto del tigre, pretenden llevarse con esta quebradora en todo lo alto al cancerbero que está diciendo, me rindo señor referentaca, ya no quiero más castigo y se empatan las acciones con este cancerbero que logró sacar la rendición mientras que el guerrero azteca está auxiliando ya a Caracho abajo del cuadrilátero. Está Caracho huyéndose contra las hogas en este inicio de la tercera, pretendía conectar un reglete y quebradora, se hace de humo, se va contra las hogas y ahora saca la mejor parte aprovechando su actividad, llevándose un Caracho que lo supera en tonelaje, pero ya este gladiador nobel se dio cuenta que la velocidad es el antídoto para poder dominar a Caracho. Ahí está el press militar y la quebradora al abdomen, con gran fortaleza Caracho, encendiendo los ánimos de la afición rudísima que esta noche se dio cita aquí en la arena de la paz. Ahí está ese golpe directamente al pectoral, la afición se enardece y viene Caracho una vez más, ahora pretendía conectar con ese codazo la humanidad de su archirrival que ahora desde la segunda se apoya para conectar estas patadas voladas directamente a la cabeza, se va a la tercera y se lanza sin embargo, este Caracho lo sujeta sin mayor problema y lo azota de fea manera en contra del cuadril, la tercera llevó un golpe en el codo derecho, pero ya está. Ahora Caracho sufriendo las decaínas, dos contra uno, logran el derribo, vamos a ver, se prepara para volar, y con una planchita está Caracho ahora arrojándolo contra la primera y segunda hilera de butajas, vamos a ver un cancerbero que está festejando en el centro del ring, después de haber conectado esas terribles patadas a la cabeza, este rupián que ahora se está desquitando proyectándolo y pidiendo el apoyo a la afición. Ahí está la proyección, llegando hasta la tercera fila con ese movimiento, el guerrero azteca le está propinando una serie de patadas, sale del cuadrilato que era dos contra uno, vamos a ver, ahí está la definición muscular de ambos gladiadores, se va ahora contra las bogas, trata de llevarse al guerrero azteca, lo proyecta una vez más, resorteando desde la cintura con unas tijeras, viene la proyección, logra este latigazo en contra del guerrero azteca, el asente se prende para alentar al guerrero azteca y hacer fallar a este gladiador técnico que resortea y se proyecta de esta manera, con un lance espectacular entre segunda y tercera, y el cancerbero está presto para intervenir en la lucha a favor de este equipo con este azotón, un contralona tremendo, dejándolo cara las lámparas, ahora una vez más, esquiva lazo al cuello, viene el reguilete, vean nada más que agilidad, pero el cancerbero se sabe a la perfección los puntos débiles de su adversario haciéndolo fallar, sale del cuadrilátero, ahí está llevándoselo por un mortal al frente, y arriba del cuadrilátero, están llevándoselos al choque de espaldas, doble, señala que solamente una palmada, vaya increíble lanche que pudimos ver a ras de lona, amigos míos, llevando para todos ustedes el conteo del tag a dos palmadas, viene la tercera camino, rompe el castigo, ahí está el guerrero azteca Icarazú descifrando, vamos a ver, choca en espaldas con espaldas, impresionante, parece ser que esto va a terminar en unos instantes porque están entretejiéndolos, con gran coordinación llevándolos al conteo, esto se va a terminar tres palmadas, dictamina el referentata que esto se terminó ahí está el aplauso y el reconocimiento para estos gladiadores que se brindaron a su público después de ese lance espectacular y ahora amigos míos, no tenemos nada más que decir, misión cumplida, ya que la afición está reconociendo con aplausos el desempeño de estos atletas que se brindaron en este que es el regreso a las acciones en una función espectacular desde la arena Jalapa, gracias a todos ustedes que se dieron cita en esta función de bello, promociones para todos ustedes, esto es Ciber México Lucha Libre, Zalapeña aplausos 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 aplausos